Uy, escucha lo que dice, Mostaz. ¿Por qué lo dice? Por el movimiento intermitente que le están dando a la extremidad inferior. Escuche, nosotras hacemos... Yo no soy primito de nadie. No, si yo no le hablo de parentescos familiares. Le digo lo de primitivo, porque es usted más antiguo que las pirámides de Egipto. A mí que soy de Madrid, hábleme cristiano. Ay, perdone usted que yo no haya reparado. Depende y retraso. ¿Cómo que calle ancha? Desperta, tan parigüés, que no entén res. Han sido... ...de vida roquitas. ¿Qué siguen ustedes en las terrazas? Un California, un tinto sangre de toro. Ese. Traiganos el...